Hola a todos, aquí Juan Lozano, perdonad por lo del volumen, pero no sé por qué, en cuanto empiezo a grabar se me sube ese volumen al principio que está altísimo, perdonad, y nada, pues abro una nueva sección de estos vídeos que vemos 3 o 4 sobre fotografía, evidentemente, y en el que, en fin, os voy a dar consejitos para, por ejemplo, hacer fotografía de larga exposición que es lo que vamos a necesitar para hacer fotografía de larga exposición, vamos a necesitar nuestra cámara, vamos a necesitar un trípode y ya está, y poca vergüenza, punto, ya está, es lo que vamos a necesitar, sobre todo el trípode, pues para que no nos salga movida o un monopié en su defecto, si vamos andando por la calle y tal, poner un trípode en medio de una calle, pues hombre, puede ser un poquito un poquito, en fin, si nos pilla la policía nos puede poner alguna multa, sobre todo en Madrid, por lo menos y nada, pues aquí, en fin, podéis hacer retratos a una persona que vaya con vosotros, novia, novio amigo, amiga, o grupo de amigos, amigas les decís que se queden un momentito parados en la calle en una calle concurrida, y la gente, pues se va a abrir y les va a superar y nada, pues, en fin, lo suyo sería estar relativamente cerca, porque si no se nos van a cruzar, pero bueno en fin, si hay poca gente, pues lo más seguro que nos empiecen a mirar diciendo estos locos que hacen, y nada pues la persona que se quede muy quietecita lo más quieta posible, las exposiciones intentaremos no superar los 5 segundos porque, aunque no lo notemos estando de pie, nos tenemos pequeños movimientos, y pues queremos salir lo más nítido posible pero con 1 o 2 segundos, vamos a hacer unos retratos, unas fotografías de larga exposición, bastante interesantes, claro, evidentemente todos, este tipo de fotografías pues mejor si las hacemos de noche también tenemos este tipo de fotografías que, en fin, diréis, hala, que espectacular y tal, bueno, pues si no tenemos esto que es el aparato pirotécnico y tal, pues podemos tener una linterna a la cual le podemos poner papeles transparentes de color y pues podemos empezar a pintar aquí podemos, por ejemplo, poner 10 segundos le decimos a la chica que durante 10 a la chica o al chico que durante 10 segundos no se mueva y nosotros, o si tenemos la suerte de tener un ayudante le decimos que pase que empiece por aquí a hacer cosas le puede pintar unas alitas una coronita aquí como le ha hecho en las manos aquí, pues en fin le ha pintado aquí una cosilla podemos hacer cosas por aquí por el suelo nosotros, como la cámara está 10 segundos pues podemos pegar pequeños destellos por aquí y tal, bueno, pues oye es una manera de hacer fotos que se hace muy rápido esto lo podemos hacer en casa en la terraza de nuestra casa o si tenemos jardín pues ello mira mejor en el jardín de nuestra casa plantamos el trípode le decimos a nuestra mujer pareja, hermano, hermana padre, madre que se nos ponga ahí sobre todo, en fin ya sabéis que siempre la familia suelen ser las primeras víctimas de nuestras locuras fotográficas y nada, pues a practicar mucho y vamos a hacer un tipo de fotografía que posiblemente nos va a molar y si estamos en ese momento en el que no sabemos qué demonios hacer que estamos aburridos que cogemos la cámara y empezamos a tirar fotos ahí a lo tonto y no sacamos nada pues venga vamos a planificar algo de larga exposición y nada, pues sobre todo lo que no hay que tener es vergüenza la fotografía vergüenza ninguna evidentemente también lo podemos hacer a objetos que pasan coches, estelas nos vamos a un puente y una calle que esté concurrida y pues nada pues plantamos ahí nuestro trípode 3, 4, 5 segundos y hacer fotografías de larga exposición no hay que tenerle miedo hay que salir a la calle ahora que es veranito pues venga a la calle y si tenemos tranvía pues nada nos vamos a la parte de atrás esperamos a que salga y justamente cuando veamos que se empieza a mover plak hacemos el clic y tiramos y ya está incluso si tenemos la suerte de que venga alguien con nosotros y le plantamos aquí pues mira mejor también si por la noche no podemos o no queremos o lo que sea lo podemos hacerlo de día sí, sí lo podemos hacer perfectamente de día sea la hora que sea como veis aquí estamos aquí en el mar esto parece no sé si es el mar o es un lago o lo que sea una ría y nada pues aquí hemos plantado perfectamente de día y tenemos este resultado esto es una fotografía de larga exposición ¿cómo lo podemos hacer de día sin ningún problema? pues poniendo este tipo de filtros los filtros ND los filtros ND son como poner gafas de sol a la cámara tenemos de distintos como veis distintos tipos el ND8 nos quita 8 diafragmas tenemos desde el ND2 hasta el ND16 creo ahí sí que dudo un poquito pero si no hubiese ND16 como si ya habéis comprado algún filtro de estos en fin de estos que se roscan que te dicen que son para proteger la lente y tal ahora mismo no me acuerdo como se llaman y tal pues sabéis que por aquí tiene la rosca para roscar al objetivo pero por aquí también tiene rosca y podemos roscar 4, 5, 6, 7, 8 los que queramos este es el más bruto de todos el ND400 que no sé cuánto ahora mismo no recuerdo cuántas cuántos pasos de velocidad nos va a quitar pero nos quita una barbaridad y aquí seguro que vamos a tener segundos de exposición para hacer nuestra exposición bien lo malo de este es que 1 e 2 o enfocamos antes o vamos a tener que enfocar enfocar a mano porque es que y luego es que lo malo de esto es que no vamos a ver no vamos a ver absolutamente nada con lo cual si utilizáis el NDX400 enfocad antes enfocad no sé manual si enfocáis manual o enfocar primero en lo que es con el autofoco le ponéis el manual para que no se mueva y ya le roscáis el filtro y a tirar y lo que os diga la cámara que tenéis que hacer y ya está se puede hacer perfectamente de día podemos hacerlo perfectamente de noche no tenemos excusas para no hacerlo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo y venga hay que salir a hacer fotos venga hasta luego